El siguiente poema se titula Dije Diego Va dedicado a determinados representantes políticos que dicen unas cosas, por ejemplo en campaña y luego cuando ganan las elecciones o pierden las elecciones, pues dicen otras cosas muy distintas Por eso ha recogido el refrán castellano este Dije Diego Luego abre una cita, porque los poetas igual que ya citaba antes a Elvira Sastre, pues yo también tengo mis referencias Y yo he recogido una cita de una famosísima poeta madrileña, Esperanza Aguirre Que dijo, miente quien diga que hemos hecho recortes en educación Esto lo dijo, está recogido en la prensa Le contesta otro famoso poeta, este ya retirado en París, José Ignacio Burt Que dijo, el número de alumnos por clase no aumenta, se flexibiliza Son los reyes del eufemismo Esto es increíble Esto es bueno, ya va, va por ellos Dije Diego Diego dije donde dije Digo Diego dije donde dije Digo Diego dije donde dije Digo Digo lo que dije, dije donde dije Diego Diego Digo lo que dije, dije donde dije Diego Diego Digo lo que dije, dije donde dije Diego Diego Donde dijo Diego Donde dijo Diego Donde dijo Diego Donde dijo el hijo Pero donde dijo el hijo Donde dijo el hijo Don Diego Don Diego digo Don Diego hijo le dijo al hijo dónde dejó el hijo pero dónde dejó el hijo donde dije Diego donde digo digo donde dije Diego donde digo digo donde dije Diego donde digo digo donde digo digo no dije Diego dije Diego dije Diego dije Diego donde dije Diego dije ciego donde digo ciego digo luego donde luego digo digo muero muero luego luego muero luego muero muero luego luego muero dije Diego donde dije Diego donde dije Diego donde dije Diego donde Diego dije donde dije Diego nieto la negociación. Digo agua donde dije fuego. Digo ahora donde dije luego. Digo cueva donde dije suelo. Niego' lo que dije. Luego no lo dije. Donde dije luego digo Diego. Digo lo que niego, luego no lo luego. Donde dije digo niego dije. Niego' lo que niego. Luego no lo niego. Donde niego dije digo luego. Dije lo que dije. Luego Donde dije digo luego, no lo niego, 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 no ¡Gracias!